Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy os traigo el análisis gameplay de Tell Me Why Un título de los mismos creadores que hicieron Life is Strange 1 y 2 He escuchado y leído diferentes opiniones al respecto sobre este juego Tanto buenas como malas Y como que hay algunos a los que les gusta mucho la historia Y a otros a los que les ha parecido muy lenta Tengo un compañero, ¿vale? El cual su canal de YouTube es llamado Solve Y os lo dejaré en la descripción para que os paséis Porque él ha subido la serie completa Así que si por algún casual os interesa ver la serie completa de este título Os podéis pasar y echarle un vistazo La verdad que lo comenta todo muy bien Y bueno, pues ha completado el juego al 100% Así que os lo recomiendo Os dejaré el link en la descripción, ¿vale? Y bueno, pues yo voy a enseñaros qué es lo que nos va a ofrecer este título En base a, bueno, pues no hacer spoilers Sino a enseñaros un poco lo que nos va a enseñar el título Ya os digo que el principio de la historia Para contaros un poco de qué trata Es que la madre de estos dos chicos Se vuelve loca e intenta matar al chico de pequeño Y el chico pues se defiende Y bueno, pues al final pasan ciertas cosas Que después de, no sé si son unos 10 y pico años No sé cuántos años Unos, no sé, 12 o 15 años Una cosa así Pues ya son mayores Y se van a volver a reencontrar los dos hermanos Y de eso trata la historia más o menos Así que bueno, vamos a darle a continuar Y así os voy a enseñar un poquito Pues, eh, cómo es el juego Cómo se desenvuelve Etcétera, etcétera Vale, aquí tenemos a la chica Que es la hermana Nosotros vamos a poder manejar a los dos personajes ¿Vale? Durante la historia Tanto al chico como a la chica Pero bueno, no los vamos a poder manejar Cuando nosotros queramos Sino cuando la historia requiera de su De su uso realmente Vale, no podemos hablar con ella ahora Porque está hablando por teléfono Así que No sé qué podremos hacer ahora mismo Pues Me encanta Unas bonitas vistas Pues Eh, visitando Mi hermana Mi hermana Alex Gershwin No relación ¿Eh? ¿De George Gershwin? Eh... Gershwin, el pianista Los chicos siempre me preguntan Por un lado Así que intento ir a la casa Oh ¿Qué dices tu nombre? ¿Qué dices? Me llamo... Tyler Me llamo... I'm Tyler Tyler Ronan I, uh... Ronan Ronan, como en... Vos, Ronans Uh-huh Así que... Siempre sabía que esas chicas tenían un hermano No No Uh-huh I, uh... Vale, pues vamos a ver que nos encontramos por aquí, examinar. Una caña, unos prismáticos. Esto parece ser una especie de rifle. A ver si ya podemos hablar con la hermana. Bueno, va un poco lento lo que son las conversaciones. Pero realmente el juego es más o menos así. No sé si todo el juego es así, pero... Pero bueno, yo creo que es bastante más lento que el Life is Strange 2. El cual me gustó bastante y era muchísimo más rápido en ese aspecto. En la toma de decisiones, en la toma de los textos, la forma de hablar de los personajes... Yo creo que todo eso era mucho más rápido. Vale, pues... Hmm... ¿Por qué? El hombre de la familia es el que siempre ha pusido en el al que hasta el momento? ¿Sí? ¿Cómo está él? ¿Sabes? No. No. Sí. Siempre parece que les suminbra a las personas. De todas las razones de la misma cosa, no tengo tiempo. ¿Qué razón crees que no estoy en el momento? ¿Un rapido? ¿Un rapido de la verdad? ¿Un rapido? Vale, a ver Aquí nos dice que tenemos que explorar el bote Y el bote ya lo hemos explorado O eso creo Pero bueno, igual nos falta explorar algo más por aquí Un pedazo de hacha Por si te ha atacado un caimán Vale, aquí hay cosas para mirar Leer La casa tiene cámara de congelación Y espacio para el procesamiento Vale, creo que ya Sí, ya hemos llegado Porque se me ha quitado automáticamente Lo que estaba leyendo Hay imágenes muy buenas De lo que es el mapeado Y luego también hay imágenes muy buenas de los personajes Se pueden sacar unas fotos de Steam bastante buenas Y a mí me mola un montón sacar buenas fotos de los juegos que voy jugando Porque a veces tienen imágenes muy buenas Y sobre todo el Mafia, por ejemplo El remake Tiene unas imágenes Bonitas, bonitas Bonitas, bonitas Amén. Esta debe ser la casa de ellos. De antes del incidente. Es prácticamente como lo que se recuerda. Como un polaroid en la escena. De fuera, parece muy maravilloso. El truco no es el problema. La integridad estructural puede ser un problema. ¿Crees que hay una oportunidad que quien compie lo hará... Si alguien compie lo hará, pueden hacer lo que quieren. No te preocupes. ¿Crees que? Claro. Cada vez que veo veo una parte de uno de nuestros aventuras. En todos los que veo, solo veo a ella. Alison. ¿Podemos ir a grabar una bicicleta? ¿Para esto mañana? No. La única manera de hacer esto es hacerlo. Vale, creo que tenemos que entrar en la casa. No estoy seguro. Después de ti. Sí, tiene toda la pinta, sí. Cerrado. Habrá que buscar una ventana o algo. Es una buena cosa que me recuerdo esto. Ah, pues no. ¿Estás seguro de que es la clave correcta? Sí. Ah, igual sí. Sí. Tal vez alguien cambió la clave. ¿Quién cambiaría la clave? No sé. Nosotros estamos confiados. ¿Tienes un plan B? Sí. Podemos encontrar otro camino. Nunca sabía una puerta de la clave que pudiera guardar los goblins. Sí. Tenemos un millón de maneras en y fuera de esta vieja. Al menos uno de ellos tiene que funcionar. Sí. Pues nada. Seguramente habrá que entrar o por el sótano o buscar una ventana. Los goblins. No he pensado de ellos en forever. ¿Qué debería decir? Nos. Hemos gastado más tiempo como goblins que hicimos como niños. Oh, ¿sabes? Al menos la clave todavía está. Sí. No quiero pensar en lo que podría vivir dentro de ella. Bueno, mejor vivo que muerto. ¿Recuerdas cuánto era malo si no usábamos el compost? Oh, Dios. No, no. O besa el planeta. Vale, por aquí o por ahí atrás. Voy a probar por la puerta, pero tiene pinta de que es por debajo de la casa. Vale, vamos a probar por aquí, que tiene toda la pinta. No, no debería estar bien. Ok. Si nos sacamos la pinta de la puerta, probablemente puedo agarrarlo. Así que necesitamos algo para agarrarlo. Lo agarrarlo bastante bien. ¿Cuál tenemos que ir al cobertizo para coger una palanca para quitarle los clavos a la pared? ¿Esto qué es, tío? Sí, la verdad es que son horriblemente feos. Vale, a ver si me deja entrar por aquí. Bueno, mejor vivo que muerto. Sí. Está cerrado bien. Ok. A ver. Eh... No veo nada para sacar la... Bueno, igual eso. Ah, destornillador. Ah, destornillador. Mantén presionado para concentrarte en tu conexión. No sé, no sé. No me olvides dejar la puerta hasta que todo se vea limpia como la higula. Esta es la milliónda vez que he llegado en problemas porque de ti. Tú y tu gran boca. Hey, no estás pensando la misma cosa. Solo no eres inteligente para decirle a ella. ¿Qué bien podría hacer? No es como si escucha a nosotros. Bueno, yo me gustaría que lo llame en su estupida face y que sea una pequeña pequeña boca. Oh, nos olvidamos la clave. Necesitamos ponerlo de vuelta. Tal vez podamos esconderlo en algún lugar. Ya sabes, para divertirme. Goblins deben ayudar a la princesa, no jugar malas. Whatever, tú no es divertirme. Vale, tiene pinta de que este título es parecido a lo que es el Life is Strange pero en vez de ir al pasado, puedes ver el pasado. No. 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 Sigue el recuerdo Igual hay que coger la escalera Vale, posiblemente uno de estos tenga la llave escondida o algo, ¿eh? Y no sé por qué me da que va a ser... Este Vale, no Pues igual es el que es diferente Este que tiene los ojos torcidos Bueno, torcidos, que los tiene así como entre cerrados Vale, pues no Al final va a ser el del centro Solo queda este, así que Sí, ahí, ahí está Bien Bien, por fin podemos entrar Vale, vamos a coger El destornillador ¿Esto qué es? Vale, tenemos dos cosas Así que, bueno El destornillador es para usar aquí Y lo otro, pues no tengo ni idea Me parece raro que tengas que utilizar un destornillador Cuando realmente deberían ser clavos Pero bueno, no sé Así hicieron el juego Y así son las reglas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, a ver qué nos encontramos Por aquí abajo O sea, no sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, aquí hay... ¿Esto qué es, tío? Con colchón Una cosa rara, eh Y un objeto tirado en el suelo Vale, ha cogido un objeto Que parece ser De colección del juego O sea, vale, a la izquierda Voy a mirar en la derecha A ver qué es lo que nos podemos encontrar Examinar Vale, bueno Es por aquí Así que vamos a ver Qué es lo que hay aquí detrás Si es que puedo pasar Hay algo aquí Vale, pues nada No me deja hacer nada con él Una llave o algo Pero no, nada Bueno Vamos a ver si conseguimos llegar A la casa Ahí estamos Una casa muy parecida A la de Life is Strange 2 Con un montón de fotos Un montón de revistas Cuadros La verdad que los creadores Que hacen Esto Esta saga de videojuegos Siempre se enfocan mucho En lo que viene siendo Las cosas visuales De Las fotografías Las revistas Un montón de De cosas colgando Como esas estrellitas De la izquierda Por ejemplo Los cables De las luces Y cosas así No sé Se enfocan mucho En el tema visual Para que Se note que Las cosas tienen Como vida propia Y bueno señores Pues Voy a dejarlo Por aquí Ya hemos conseguido Llegar a la casa Y bueno Pues os he enseñado Un poquito De que es el juego Para los que no lo sepáis Ya que El juego Va pues De ir poco a poco Descubriendo La historia De los personajes Y también pues De completar Diferentes Puzzles Que Nos van poniendo En la historia Así que nada señores Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Compartid Y nos vemos En otro video Un saludito a todos Y hasta la próxima Adiós